Hola, hola. En el día de hoy te voy a dejar estas actividades sugeridas para trabajar el día de la constitución. Recuerda, si todavía no eres parte de nuestra comunidad educativa, te invito a suscribirte. Recuerda, si todavía no eres parte de nuestra comunidad educativa, te invito a suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!